El más joven del grupo, que ya no teníamos perfecto, el más jovencito, que yo creo que ya tiene como 30 años, ¿eh? Todavía acá, una excelente presión. Otra gran persona también es Carlitos Molina, un gran amigo. Muchos años ya estaba junto, y bueno, la primera guitarra, Cristian, ya lo conocen ustedes, ¿no? Así que, bien. La verdad que, quiero ser de... Sí, papá.